Si tú estás pesando lo mismo, pero tu ropa te queda mejor, esto quiere decir que estás progresando. Es un signo de progreso. ¿Por qué? Porque el volumen del músculo es menor que el volumen de grasa. Es decir, puedes pesar lo mismo, pero en medidas puedes medir menos porque la grasa ocupa más espacio que el músculo. ¿Cuál es el proceso de pérdida de grasa? Y finalmente llegamos a un punto donde aunque estamos haciendo o creemos que seguimos haciendo las cosas bien, ya no estamos avanzando. Creemos que no estamos ya logrando nuestros objetivos. Nos sentimos, como puse ahí, estancado. Esta meseta también que le llaman. Sientes que ya no puedes ir más allá y pues no entiendes qué está pasando, no entiendes qué es lo que pasó. Y te empiezas a desesperar y es ahí donde luego empezamos con estos problemas de los que muchos tienen, ¿no? De que se desesperan y al final de cuentas terminan perdiendo todo lo que habían logrado desde un inicio. Entonces, hoy vamos a analizar qué es lo que puede estar pasando y si realmente estás estancado. Porque esa sería la pregunta que yo les haría de inicio. La pregunta es, ¿realmente estás en esta zona de estancamiento? La mayoría de las personas que inician un proceso de pérdida de grasa se fijan muchísimo en el peso precisamente de la báscula. Y esto puede ser un gran error porque aunque es un elemento valioso para ir dando un seguimiento a nuestra evolución, no es el elemento más importante o por lo menos no es de los más importantes. Lo tomamos en consideración y sí lo debemos ir midiendo, pero si solamente nos fijamos en lo que marca la báscula, tarde o temprano nos vamos a dar de topes. Entonces, tenemos que verificar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí tengo otro video en YouTube donde les explico cómo dependiendo de nuestras, o de algunos hábitos que tengamos o de cosas que hagamos de un día a otro, la báscula puede engañarnos o puede marcar de más. Elementos que pueden afectar tu peso, pues aquí los tengo, ¿no? Por ejemplo, consumo de sodio. Estás llevando una dieta específica y de repente el fin de semana, no sé, algo sucede, tienes una fiesta, tienes un evento, un partido de fútbol, metes tu comida trampa, a lo mejor un poquito recargado o a lo mejor no tanto, pero metes tu comida trampa y consumes una cantidad de sodio que a lo mejor no estabas consumiendo al llevar tu dieta. Esto va a hacer que retengas líquidos. Consumo de carbohidratos. Personas que están en la dieta paleo, en la dieta keto, con un consumo limitado de carbohidratos, igual meten su comida trampa y de un día a otro pueden retener uno, dos, pues ahora sí serían kilos, ¿no? Porque están reteniendo líquidos. Esto sería algo que también tendríamos que cuidar. Cambio de clima. No sé a cuántos le han pasado que van a la playa, viven en una zona elevada, van a la playa y también una retención de líquidos brutal, ¿no? Mujeres, estar en su periodo pueden aumentar hasta 3, 4 kilos de puro líquido en su periodo. Cambio de rutina. Estás llevando una rutina, entras a trabajar de otra manera, vuelves a estar adolorido, tu cuerpo va a retener líquidos. Estrés, estás en un momento donde hay algo que te está ahí moviendo el tapete, esto te puede también ayudar a que retengas líquidos, al igual que lo desvelos, ¿no? Tienes mucho trabajo en algún momento y pues esto te puede afectar también a que retengas líquidos. Entonces, tengan cuidado de no estar únicamente comparando su evolución con respecto a su peso, porque todos estos elementos les pueden afectar. Entonces, primero verifiquen esto, que no ha habido una variante importante con respecto a lo que venían haciendo normalmente y que esto, pues, de plano sigue igual, ¿no? Entonces, primer punto de evaluación sería este. ¿Qué otra cosa tienen que verificar? La cantidad de músculo que han creado durante este proceso de pérdida de grasa. Esto se le conoce recomposición corporal, ¿no? A disminuir tu porcentaje de grasa, perder grasa, al mismo tiempo que aumentas de masa muscular. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es algo posible, pero es más posible o más probable para ciertas poblaciones. Las personas que tienen una gran cantidad de grasa o un sobrepeso importante entran dentro de estas poblaciones que pueden estar perdiendo grasa, pero al mismo tiempo ganando masa muscular. Entonces, ¿qué pasa si tú pierdes grasa, pero al mismo tiempo ganas masa muscular? Pues los números que se ven en la báscula a lo mejor no van a marcar algo que tú quisieras ver, que es irse hacia abajo, ¿no? La mayoría de las personas cuando entran en un proceso de pérdida de grasa, lo que quieren es ver que la báscula está perdiendo y perdiendo y perdiendo números. Pero, si tú estás ganando masa muscular en este proceso, pues repito, a lo mejor la báscula no se va a estar moviendo. Entonces, ¿en qué te debes de fijar? Debes de fijarte, por ejemplo, en tu ropa, ¿no? Si tú estás pesando lo mismo, pero tu ropa te queda mejor, esto quiere decir que estás progresando. Es un signo de progreso. ¿Por qué? Porque el volumen del músculo es menor que el volumen de grasa. Es decir, puedes pesar lo mismo, pero en medidas puedes medir menos, porque la grasa ocupa más espacio que el músculo. No es tanto como yo mismo alguna vez puse por ahí, hay varias imágenes famosas ahí en la web, ¿no? La más famosa creo que yo también llegué a utilizar es un pedazo así chiquito de músculo contra un pedazo de grasa impresionante. No, realmente es una comparación aproximada de en volumen un 15% menos lo que ocupa el músculo en el espacio. Entonces, no es tanto como se crea, pero aún así, si tú ganas músculo y pierdes grasa y te quedas con el mismo peso, pues las medidas van a variar si estás haciendo las cosas bien. Repito, la forma más segura de saber con exactitud que sí estás perdiendo grasa y estás ganando músculo y por eso la báscula marca lo mismo, es midiendo tu porcentaje de grasa, que ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, que si tienes la oportunidad de medir tu porcentaje de grasa, pues que lo hagas, ¿no? La bioimpedancia, hay muchas máquinas, los mismos nutriólogos todavía muchos utilizan estas máquinas, no lo recomiendo para personas que hacemos ejercicio. Hay máquinas cada vez más modernas que son más precisas, más exactas, pero las baratitas, esas que están en los supermercados, esas que pues todos tenemos acceso, normalmente no son las más precisas. La forma de medir tu porcentaje de grasa, si puedes hacerlo, es con alguien que te mida la plicometría, que utilice la plicometría para medirte, básicamente te pellizcan en algunas zonas de tu cuerpo, lo meten en una fórmula y así te van marcando cuál es la cantidad de grasa que tienes, hacen el cálculo y pueden también saber si estás también ganando músculo. Entonces, chequen esto, ¿qué otra cosa podrían verificar? ¿Cómo están evolucionando en el gimnasio? Si ustedes están llevando una dieta para pérdida de grasa y no han disminuido su rendimiento en el gimnasio, al contrario, a lo mejor hasta están aumentando su fuerza, quiere decir pues que no se ha comprometido la masa muscular en el proceso, es decir, no solamente tal vez no han perdido músculo, recuerden que cuando estás en una dieta en déficit calórico, corres el riesgo de perder masa muscular, sobre todo si la dieta es muy importante, o sea, más bien si el déficit es muy agresivo, le decimos. Si no es tan agresivo y cumples alguna de estas características, puedes estar creando la recomposición corporal, puedes estar ganando músculo y esto te va a favorecer en tus levantamientos en el gimnasio, puedes estar perdiendo grasa, ganando músculo, haciéndote un poco más fuerte. Entonces, estos son también otros elementos que necesitas verificar para no solamente basarte en lo que marca la báscula. Repito, es un parámetro importante, pero tenemos que ver otros factores. Entonces, la talla es menor de tu ropa, estás ganando o aumentando los pesos en el gimnasio, pues las mismas medidas, ¿no? Yo a mis alumnos en los grupos de entrenamiento, que por cierto los invito, ya el lunes se inicia el siguiente grupo de entrenamiento, les pido tres puntos de evaluación, ¿no? El primero es el peso, repito, no es que sea el más importante, pero nos ayuda a tener un buen parámetro. Les pido fotos de frente, de lado y posterior. Las fotos, por favor, traten de siempre tomarse las fotos en las mismas condiciones, porque esto también puede afectar el resultado. Si tú te pesas un día en la mañana y te tomas las fotos en la mañana y te mides en la mañana y la siguiente evaluación, que es en un mes, lo haces en la noche, por ejemplo, pues va a haber una variación importante, ¿no? Entonces, traten de que siempre que se tomen sus medidas, medidas, circunferencias corporales, ¿no? A mis alumnos, por ahí les pongo un video, si no son mis alumnos, búsquenlo en YouTube, hay muchos videos de cómo tomar tus medidas corporales, pues con esto puedes también tener una referencia si lo que está pasando es que estás perdiendo grasa, ganando músculo y por eso el peso no ha variado. Entonces, tengan esto en consideración, ¿sale? Entonces, ya llevamos, repito, checa si tus hábitos alimenticios, tus hábitos de vida no han variado en un periodo que te puede estar afectando en el resultado de la báscula, ¿no? También verifica que no estás ganando masa muscular y perdiendo grasa, algo que es excelente, que es bueno. O sea, no solamente que la báscula no baje, pues no, un resultado donde la báscula no se mueve hacia abajo no es malo si estás ganando, obviamente, masa muscular. Entonces, chequen esto, ¿va? ¿Qué otra cosa necesitan verificar? Que realmente sigues tu dieta. Esto es muy común con las personas, mis alumnos incluidos, inician una dieta, ¿no? Nosotros les ofrecemos dos tipos de dieta de inicio. Bueno, les ofrecemos más, pero de entrada les recomendamos dos, que es la dieta paleo. Ya he explicado los beneficios y el por qué sigo utilizando este tipo de alimentación con algunos alumnos. Y la dieta que le llamamos tradicional, que es una dieta, pues, normal de nutriólogo, ¿no? Este, donde se les da, de acuerdo a los macronutrientes, un número X de calorías, ¿no? Y inician muy bien. Empiezan su dieta perfecto, todo lo llevan a la perfección, miden, pesan su comida. Los que están en la dieta paleo hacen muy bien su plato paleo, ponen la mitad del plato de vegetales, la otra mitad de proteína, de grasa, en un cuarto y un cuarto. Y así se la llevan dos meses excelente, ¿no? Y los resultados son increíbles. Pero conforme pasa el tiempo, se empiezan a dar permisos. Y esto también hay varios estudios que comprueban que somos muy malos con el paso de tiempo a seguir una adherencia a cualquier dieta. Nos empezamos a dar permisos, ¿no? Es así de sencillo. Ay, pues, antes pesaba y medía todo, pero ahora, pues, no, porque ya le agarré la onda, ¿no? Entonces, como ya le agarré la onda, pues, ya, este, no peso, ya más o menos a ojo de buen cubero, veo cuántos son 200 gramos de pechuga de pollo, ojo de buen cubero, ya veo esto. Y los fines de semana ya también meto, a lo mejor, tantito de acá, tantito de acá. Y la dieta que llevaban al inicio termina siendo totalmente diferente a la dieta que tienen tres o cuatro meses después. Y al inicio, a lo mejor estaban creando muy bien el déficit calórico que es necesario para disminuir tu porcentaje de grasa, pero después de tres o cuatro meses, aunque en tu mente tú lo sigues haciendo bien, si haces un análisis detallado de lo que hacías al inicio y lo que haces ahorita, pues, te das cuenta que ya no estás haciendo las cosas igual. Tal vez muy similar, pero ya no igual, y tal vez no lo suficiente para crear este déficit calórico que, pues, ya no, como ya no estás en déficit calórico, pues, ya no estás disminuyendo tu porcentaje de grasa. Entonces, cheque también muy bien este punto, que realmente la dieta la lleven de forma adecuada. Yo lo que les recomiendo es que lleven un registro anotado de todo. Hay varias aplicaciones, pero pueden también hacerlo en un papel que siempre, y no pierdan la costumbre de medir y pesar, si están, por ejemplo, en una dieta tradicional, que no pierdan la costumbre de siempre estar atentos que la dieta que están llevando es la adecuada. Porque, repito, tendemos la mayoría con el paso del tiempo a tener o a perder la adherencia a la dieta, dándonos estos permisitos que no sabemos que nos damos, creemos que seguimos igual y cuatro meses después, oye, pues, ¿qué está pasando? Si yo al inicio estaba muy bien, ahorita ya no estoy bajando, ah, pues, es que realmente la dieta la has modificado. No tanto, pero sí a un punto donde ya no estás creando este déficit calórico y esto se va a ver reflejado, pues, en la báscula, ¿no? Entonces, chequen muy bien esto, que la dieta la siguen haciendo a la perfección. Siguiente punto, ¿cuánta grasa tienes que perder? También lo he dicho en otras ocasiones, es muy común que personas que tienen un sobrepeso importante, 20, 30 kilos, empiezan una dieta, empiezan el entrenamiento y pierden muy rápido o disminuyen muy rápido su porcentaje de grasa, pero no es lo mismo perder 30 kilos que tengas que perder 30 kilos de grasa a que ya solamente te queden cuatro, tres kilos que perder. Mientras menos grasa tengas y te acerques más a tu porcentaje de grasa ideal, es más probable que el proceso se haga más lento. Entonces, no quiere decir que estés estancado, quiere decir que tu cuerpo está reaccionando igual, pero más lento y obviamente si antes cada semana perdías dos kilos, tres kilos, un kilo, 500 gramos, ahorita estás perdiendo a lo mejor solamente 100 gramos. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes tanta grasa que perder y aparte también, pues esto nosotros lo manejamos en el grupo de entrenamiento, mientras menos grasa tengas que perder, menos agresiva tiene que ser el déficit calórico porque corres más riesgo de perder músculo en el proceso. Al inicio, con un porcentaje de grasa elevado, métele un déficit calórico agresivo porque además, aunque sea un déficit calórico agresivo, puedes inclusive hasta ganar masa muscular. pero si ya solamente tienes dos, tres kilos que perder, necesitas ser más preciso porque si no, te vas a llevar también masa muscular. Entonces, el déficit ya no es igual, ya no tienes tanta grasa que perder, tu cuerpo está preocupado porque ahora sí ya se siente un poquito amenazado porque estás acercándote al punto ideal de porcentaje de grasa, pues ¿qué hace el cuerpo? Pues me la llevo más lento, me la llevo más tranquilo. Entonces, si antes avanzabas, repito, cinco pasos en una semana, ahorita solamente estás avanzando uno en una semana, pues ¿cuál es la perspectiva que tienes? Que estás estancado, pero la realidad es que no es así, estás avanzando pero a un ritmo más lento. Entonces, chequen también esto, ¿no? Esas serían las consideraciones generales para que ustedes entiendan que la mayoría de las veces, yo les podría decir que la mayoría, más del 80% de las veces, las personas que inician este proceso que se sienten estancadas, no es que estén estancadas, es que realmente están manipulando o cambiando algo de alguno de estos factores y por eso se sienten estancadas, por eso se sienten que no están variando. Ahora, si ya cuidaste todos estos factores, ya checaste tu porcentaje de grasa, ya checaste que no estás ganando o que sí estás ganando masa muscular, ya checaste que no has variado tu consumo o tus hábitos alimenticios y realmente tienes ya la certeza de que estás, entre comillas, estancado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, hacer ya, ahora sí, una variante en tu dieta. recuerden que también en el proceso de pérdida de grasa nuestro metabolismo sí se hace más lento, es decir, nuestro cuerpo sí ocupa menos calorías que las que ocupaba al inicio, entonces, si tú llevas una alimentación basada en un cierto número de calorías, con el paso del tiempo como tu cuerpo va a requerir menos calorías, pues, este déficit calórico que estabas creando al inicio de forma más fácil, pues, a lo mejor ahorita, aunque comas lo mismo, ya no lo estás creando, ya no estás creando este déficit porque tu cuerpo también disminuyó su consumo de calorías, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Pues, con tu nutriólogo, con tu asesor, hacer el ajuste para romper estas barreras y seguir progresando, ¿no? ¿Cómo se rompe esta meseta? Muchas veces, y depende eso de tu nutriólogo, ajustando para volver a crear este déficit calórico o, inclusive, muchas veces, metiendo una dieta de mantenimiento porque también el cuerpo, al estar llevando una dieta de este estilo por mucho tiempo, se crea estrés y empiezas a retener líquidos aunque estás en déficit calórico. Entonces, muchas veces, metiéndole más calorías de las que tú, se supone, deberías de estar gastando para estar en déficit, metiendo más calorías por un periodo breve de tiempo, vuelves a estimular a tu cuerpo para que vuelva a responder y sigas bajando de peso. Pero, bueno, estas son estrategias ya de sus nutriólogos, de sus asesores, pues, para que los ayuden en el proceso, ¿no? Pero, les digo, el 80% de las veces no es que tu cuerpo ya se estancó, no es de que estés ya en una zona donde no puedes moverte, no, es que hay alguno de estos errores o alguna de estas variantes que no te estás dando cuenta que hiciste y realmente las hiciste y pues eso es lo que está afectando, ¿no? ¡Suscríbete al canal!